Hoy hicimos las papas supremas más grandes del mundo e intentaremos comérnoslas con solo 100 personas. ¡Oh, wow! Ahí la vainita, la vainita. ¿Cuántas libres pollo hay ahí? Para decirte, exactamente, no sé decirte. Para decirte, exactamente, no sé decirte. ¿Estás bien, güey? ¡Pechurina! ¡Pechurina! ¡Pero no! ¡No toquen que eso es alqueroso, vamos! Esa es mi gente que cabe pechurina, que más no vaya a sufrir. La gente cabe pechurina. ¡Buenísimo! Es el limón, es el limón. Oye, ¿cómo que se llama? Oye, güey, ponga ahí cómo que se llama. Inclínalo un chín para que la gente lo lea. ¿Harta manicomio? El jarta manicomio, no bull. ¡Pechurina de limón! ¡Pechurina de limón, una papá suprema! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¿Tú la de esa bala? La desapareció la pechurina, ¿aíste? Él la tenía... Hace dos segundos tenía una pechurina en la mano. ¿Qué pechurina? ¡Vamos a echarla, vamos a echarla, vamos a echarla! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo van a echar, lo están echando todo allá, ¿entiendes? Para después todo eso, dale para acá. ¿Entiendes? Ahí pechurina, y allá pollo. Desmenuzado el pollito. ¿Ustedes qué ven ahí? Eso es pierna, eso es... Una cosita de pierna. Todo eso que ustedes ven ahí, carnita, miren, miren. Eso es pierna de la buena. ¿Entiendes? Una vaina la hay. Viene esa... Esa cosita pequeña, de pollo. Eso es pollo. Es un chin de pollo. Ahí nomás se mataron como dos pollo y medio. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. South Bay Dominicano, míralo ahí. ¡Ay! ¡Ay! Esto no es un viaje de papi, es una moñita. No, no. Esto es papi y carne, papi y carne. ¿Entiendes? Papa, carne, papa, carne, todo salciado, queso, cachú, mayonesa. De carne tenemos chicharrón. Tenemos... Cerdo, pollo. Pollo. Pierna de cerdo. Longaniza. Pechurina, longaniza. Longaniza casera. ¿La longaniza está abajo ya? No, todavía está arriba. ¿Y cómo que lo vamos a lograr hoy? Güey, ¿tú no viste? ¿Qué fue lo que me dijo? Longaniza va ahí. ¿Longaniza? ¿Longaniza? ¿Me entiendes? Esa esquina a mí, mira. Esa es. Esa es mi... 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 ¡Ay! Ey! ¡Ay! Dijo bayonesa. Dijo bayonesa. Dijo bayonesa. Dijo bayonesa. Que la leo come? Ay! ¡Mayonesa! 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 ¡Persona no grata! ¡Persona no grata! ¡Persona no grata! ¡Venga! 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 ¡Este es el problema! ¡Este es el problema! ¡Este es el problema! ¡Te lo dije! ¡Es verdad! ¡Explícate! ¿Y si yo como pila? ¿Y si yo como pila? ¿Tú comes pila? ¿Pero qué es lo que no comes? ¿Cuál fue el problema? ¿Estás atrás de cámara ahorita? ¿Qué es lo que no comes? ¡Pero fue sin querer! ¿Pero a qué va a haber? A mí no me gusta la mayonesa porque para mí sabe a Ega blanca de colegio Ya tú sabes ¿Tú comías Ega? Y yo que comía pila de Ega Yo llegaba a mi casa que no quería arroz ¿Tú sabes por qué? Porque me metí la Ega mía y la que se sentaba al lado de mí le cogía su Ega y me la metía también ¡Bueno maneto! ¡Se ríen! ¡Se ríen! ¡Paja con Ega! ¿Por qué te cogías ese tamaño entonces? Por eso me quedé aquí ¡Paja con Ega! ¡Paja con Ega! ¡Paja con Ega! ¡Paja con Ega! ¡Ay no hay casi papa! ¡Ay no hay casi papa! ¡Vamos! ¡Vamos! Este camión va a ver qué pesado ¡Para gente que hay aquí! ¡No vamos a poder comerla! ¡Para que tengo una idea así! ¡Hablando esta es real! ¡No vamos a poder comerla! ¿Cuántos Roswell se come en ese camión? ¡Como cien! ¡Lamos tres! ¡Lamos tres! ¡Lamos tres! ¡Lamos tres! ¡Lamos tres! ¡Póngase claro Sielvo! ¡Póngase claro! ¡Ey! ¿Sabes lo que me va a dar risa? Nosotros vamos a entrar, ¿verdad? Le vamos a dar, le vamos a dar Vamos a reposar Vamos a dar a los diez platos cada uno ¡Claro! Y eso se va a ver que hizo de aquí a ahí Segunda vuelta normal Son las siete, siete y cuarenta y siete La gente está desde las dos de la tarde Ahí, tirando ¡Tirando! ¿Desde la una y media? Una y media Una y media Si no me dan a darme la cosa, papá Yo llevámela Hay problemas, ¿qué oíste? No andamos a nadie entero ¡A treinta! ¡A treinta! ¡A treinta! ¡A treinta! ¡A treinta! ¡Tenemos papa! ¡A treinta! ¡Tenemos carne! ¡A treinta! ¡Tenemos pollo! ¡A treinta! ¡Es la mejor tarota del mundo! ¡A treinta! ¡A treinta! No, de ahí va a comer mi hermanito, mi hermana, mi mamá ¡Hasta el abuelo de los huevos vivitas que como! ¡Para que tengo una idea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Qué bárbaro! ¿Qué va a pensar tu familia con noventa vaina? ¡No! ¡Porque el sapo no es feliz porque ha comido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo meto un brazo en una esquina, miren la profundidad, miren la profundidad de eso Ya, viste que no hizo ni diferencia Hay que buscar una guaguita ahora con un megáfono ahí por el pueblo diciendo ¡Hay papa! ¡Hay papa! ¡A treinta! ¡A treinta! ¡A treinta! ¡A treinta! ¡Hay papa! ¡Hay papa! ¡Hay papa! ¡A treinta! Ahora, 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 ese camioncito ¡A treinta! ¿Nos vemos ricos? ¿Oye? ¿Quién? En casa, cuando yo me llamé, yo me llamé y dije ¡Jadies! 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 ¡Pensito! ¡Qué pesito! ¡Maldito! ¡Está feliz el mío! ¡Está feliz! ¡Está feliz! ¡Está feliz! ¡Está feliz! ¡Está feliz! ¡Está feliz! Y aquí me voy a dejar tres de la mañana comiendo ¿Por qué me voy a dejar tres de la mañana? Oye, salimos malos, pero salimos bien Para que estés claro, aquí es lo que va a haber problema hoy ¿Te has asustado, Lardo? ¿Te has asustado? Oye, es que, oye, hay tres yo ¿Tres yo? Tres, dos, tres, cuatro Ahí hay siete yo, manito Siete yo y quince más de lluvia ¡Se mamó! La pregunta abajo en los comentarios responde Me taggea a Brian Elton ¡Ey! 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 Loco, quítalo de ahí La pregunta, la pregunta ¿Caben siete de él? ¿Allá dentro? No, no hay problema ¡Claro! ¡No hay problema! ¡Siete de él! ¡Caben allá dentro! Oye, oye Es que usted no sabe que es por capa la vaina Sí, loco, eso está profundo Son diez capas, mira, mira Hay que haber un rosy y hay que haber otro rosy Un arriba del otro ¡Ey! 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 ¡ Mira, eso es crunchy, eso es light, óyelo ahí, óyelo, acércalo para que se oiga, me está entendiendo, aquí no andamos enredados. Gracias a Dios que yo no soy el que está echando todo, lo eché todo en una esquina y está vacía, mal. Para el que no sepa lo que es una papa suprema, ya sea porque viene fuera del país o porque lo entiendo como yaroa sí, es una yaroa, eso trae papas, trae muchas salsas y trae carne molida, pero hoy lo hicimos diferente, ¿qué tiene esta? Esta tiene carne de cerdo, carne de pollo, pero no un cerdo cualquiera, sino un cerdo hecho a 12 horas con leña. ¿A 12 horas? Ok. Sí, pechuga a la plancha, longaniza casera hecha por nosotros mismos, tres tipos de queso. Pechurina. Unas pechurinas fritas. ¿Tres tipos de queso? Quechur, mayonesa, mucha papa frita, el saco de vaina. Vamos a comer. Grábame ahí, toda la gente que hay para allá, grábame ahí, para allá. Grábame atrás de ti, para aquel lado, para este lado. Toda esa gente, toda esa gente intenta comerse esto. Aquí hay más de 100 personas intentando comerse esto. Ok, vamos a arrancar. Obviamente, con la frase que vamos a arrancar, ¿cuál es? ¡Oh, guau! Entonces, uno, dos y tres y arranca el servicio, lo tiré en pinza, nos la vamos pasando. Traje mi refuerzo, tiene que ser el primero del servicio, para uno copiarse del plato de lo que sabe, ¿verdad? Claro, obligado. Un plato live. Yo dije que esto no da, oye. ¿Entre 100 vamos a poder? No creo que podamos, es demasiada carne. Dice que entre 200 Roswell no se lo come. Vamos arriba. ¡Uno, dos y tres! ¡Oh, guau! Silvose, primo, silvose, dele ahí. Loco, mírate lo que yo cogí. Mira, lo cogí toda la carne. Ven a ver, yo no hice ni un gollito, ven a ver. Mírate lo que yo cogí. Ahí hay que buscar la papa allá abajo. Hay que buscar la papa ahí. Claro que sí. Güey, mira, 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 mira el tamaño que tiene eso ahí. Al fondo, profundo, profundo. ¿Entiendes? Profundo, profundo. Mira, la papa está allá abajo. Vamos a esto, vamos a ver. Ahí hay que estar la papa. Mira la papa ahí. Mira la papa ahí. Pero yo tuve que escapar, pues, para encontrar esa papa. Ahí. Semipop y hágale. Ahora, la barriga. Légalo ahí, Carlos. Mira esa moña. Carlos. Mira, con moñito y todo. De queso, claro. Muy rico. Yo considero que usted y yo nos vamos a dar una apertura muy grande. A mí lo que me da una perplejía. Llámenle a la ambulancia, por favor. Mira, eso es chicharrón, loco. O sea, aquí nos damos un relajo. Es un chicharrón. Vamos, ahí. ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡No, Carlos! Loco, yo tengo un minuto pensando en ese... ¡No, no, no! Loco, me voy a poner a llorar, loco. Vamos a probarla. Vamos a ver. Sincero. ¡Guau, loco! ¡Oh, guau! 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 ¡Mira, guau! ¡Oh, guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero esto es cerdo de verdad! ¡Ah, no! ¡Esto es absurdo, absurdo! ¡Esto es pierna de verdad! ¡Se me deja que pasar a pollo de chicharrón y vaina! ¡Está ahí de todo! ¡Está crocante! ¡Está crocante! ¡Guau! Loco, yo me tenía que llevar. El tío no cogí pa'churina. ¡Vengo ahora! ¡Vengo ahora! Si yo te digo lo de verdad, yo te lleno. ¿Y eso es plato de igualito? ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de... Como yo siento la hora de entrar a las 12, yo lo voy a coger con mucho rank. ¿Cómo está entendiendo? Con mucho rank. Ven a escuchar, ven a escuchar. ¿Tú estás viendo eso? Oye, oye, oye. Oye. El p*** final. Perdón, editor Paul Levitt. Semillas. Hay la fila, mira. Hay la fila. La fila. Dale para atrás para que la gente vea la fila que se almohó. ¿Qué se siente haber sido la que más comió de todos? Yo lo comí, yo comí poquitos. Tres platos, pocos. Hoy estábamos light. ¿Usted cuántos días tiene 5 mil? Desde esta mañana. ¿Usted sabía que este baile era hoy? Usted dijo desayuno fuerte para aguantar el día y dale para acá. Algo así. ¿Cuánto te va a durar ahora 5 mil? Dos días. ¿Cómo? 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 El miércoles tú tenés. Hasta salud pública también. Se tiró aquí. Ellos van a comer guillado. Yo sé que sí. Rompimos récord mundial. Tienen que dejar todos sus likes. ¿A los cuántos likes rompemos otro récord mundial? Con 50 mil. Va. 50 mil likes y rompemos otro récord mundial. ¿Cómo pueden seguir a Rafa Misito Berger en YouTube? Rafa Mis YouTube. Ahí está. Míralo ahí arriba. ¿A quién van ahí, señores? ¿A quién van ahí? Normal. Y en la... Y en la... Próximamente vamos a abrir una sucursal en Santo Domingo. ¿Ready? Va. Lo esperamos. Lo pasola. Lo pasola, Brian. Dale. Dale. Hey. Que nos vamos, despídelo. Grítelo, grítelo. Suscríbanse. Ajá. Suscríbanse y dan el like. Ajá. Chíganse. Que se suscriban.